Hola, bien, hemos tenido unos días increíbles, estamos haciendo las portabilidades ya de los socios, los brand leaders de aquí de Colombia, la verdad que ha sido fantástico. Y bien, en todo lo que hemos venido haciendo han salido preguntas, dudas, que poco a poco iremos solventando, ¿no? Y una de las principales preguntas que me han hecho es, ¿cómo hago para configurar mi teléfono y que funcione con las redes sociales y los datos? Recordemos que primero lo activamos, luego hacemos la portabilidad, también abrimos una cuenta como clientes en la página de Flash Mobile. Y luego, por último, hay que hacer la configuración del APN. ¿Qué es esto del APN? Esto viene en el tríptico, en la guía que nos dan, donde sale cómo configurar el APN. Sale inicialmente para Android, que es este, y luego sale para iPhone, que es el de abajo. Así que, bueno, el iPhone se hace de manera automática, se pone, primero hay que conectarlo vía Wi-Fi, poner una web, que es la de apn.flashmobile.co, se pone en Safari, luego se le da click a OK, se instala, se elige siguiente, se vuelve a instalar y listo. Esto se hace de manera automática en los iPhone. Pero, ¿cómo funciona en Android? Así que vamos a verlo de una manera muy simple. Así que vamos a hacer un ejercicio de, en este caso, en un Huawei, cómo se configura un APN, ¿no? Con Android, ¿no? Entonces, nos vamos a ajustes, nos vamos a ajustes. Aquí nos va a aparecer como conexiones inalámbricas y redes. En algunos, quizá como el Samsung, tal vez, aparece en la parte de abajo, más, ¿no? Entonces, le damos más, en este caso le daremos a conexiones y redes móviles, donde vamos a encontrar redes móviles. Le haremos click a redes móviles y luego nos iremos a buscar nombre de punto de acceso. Le damos click y aquí, como verán, está configurado contigo con el operador anterior o con el que tienes actualmente. Así que lo que tenemos que hacer es configurar un nuevo APN. A algunos les va a aparecer una cruz en la parte superior derecha. En este caso aparece tres bolitas. Le damos click a esas tres bolitas. Vamos a APN nuevo. Y aquí ya empezamos a configurarlo. Así que le damos click en nombre. Y ahora tenemos que poner el nombre que nos dan en la guía, que es Flash Mobile. La F y la M son mayúsculas. Le damos a aceptar. Ya lo guardamos. Y ahora nos vamos al segundo, que es APN. El segundo y último, ¿no? Entonces aquí tenemos que poner todo en minúscula. Ponemos internet.flashmobile, todo seguido, punto OMV. De esta manera le damos a aceptar y ya le damos a la palomita azul o continuar o siguiente, dependiendo del aparato o del teléfono. Y ya lo tenemos ahí. Ahora lo último que tendríamos que hacer, en este caso ya se guardó. Ya automáticamente se guardó. En otros dispositivos hay que darle click en algún botón en la parte superior o en la parte inferior. Por ahí habría que buscarlo. Y darle guardar. Siempre hay que guardarlo, ¿no? En este caso, en el Huawei se guarda solo. Así que lo que tengo que hacer es darle click que la bolita azul, en este caso, quede en Flash Mobile. De esta manera ya tendríamos configurado el APN. Y ya empieza a funcionar los datos del teléfono, ¿no? Los datos y las redes sociales. Entonces esto es el último paso que tendríamos que hacer para terminar de ofrecer el servicio de Flash Mobile. Así que aquí nos devolvemos. Luego tener en cuenta, en este ya sale en la misma pantalla, pero también habría que ir a buscar datos móviles y ver que esté activo los datos móviles, ¿no? Porque también los teléfonos tienen un switch para cortar los datos. Porque aunque esté configurado el APN, en ese botón tú puedes cortar los datos. Y de esta manera, pues, no podrías tener datos, ¿no? En este caso hay que verificar que los datos móviles estén activos. Y pues ya estaría todo configurado y funcionando en nuestro teléfono con la APN. Y empezar a disfrutar de nuestro servicio con las redes sociales. Así que, bueno, este ha sido un pequeño tutorial que he querido compartir porque me han estado preguntando. Y a veces, pues, no tenemos ese tiempo o la forma de cómo dar esta información. Así que lo hago muy visual para que podamos compartirlo con el equipo y poder ayudarlos de manera urgente y haciéndolo duplicable, ¿no? Así que, bueno, nada, pues, dale suscribirse al canal, dale a la campanita para que vayas viendo todas las novedades que iremos dando, todas las formaciones y seguir creciendo en este espectacular negocio que haremos en toda Latinoamérica. Un abrazo y que estén bien. ¡Suscríbete al canal!